Bueno compañeros, pues nada, temporada 2019-2020 finiquitada para el Real Sporting de Gijón y como no, pues la mejor manera de despedirla, levantando el título de campeones de liga en el Molinón Sí, en Sporting no, el Huesca, pero se levantó en el Molinón, o sea que cuidadín, para que luego la gente diga no, porque en el Molinón no, en el Molinón tenemos campeón de liga otra cosa será que a lo mejor la Copa tengan que olvidarla en el vestuario o que demos el palo para luego nosotros agenciarnosla para la vitrina pero en el Molinón, en el año 2020, se levantó un título de liga, o sea, yo me quedo con eso ya yo ya eso para mí, grabado a fuego ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo bueno, pues nada, un poco fuera de coñes, perdimos, para variar, sobre lo que te digo, una nueva derrota tengo que deciros que no voy a hablar mucho del partido porque no lo vi vi multifútbol, estuve enchufado a todos los partidos de segunda porque realmente en cuanto ves que sales con cuatro laterales de centrales, que vuelves pues a recurrir en, bueno, pues Carmonas y cosas así pues yo ya digo, mira hermano, es que me pongo a ver al Lugo, me pincho a ver el Albacete estuve viendo un mogollón de partidos, tuvimos ahí que si un gol en un lado, gol en otro, no sé qué, no sé cuánto y bueno, pues mira, me lo pasé mejor, en directo una locura hoy, hoy fuimos casi, entre Youtube y Twitch, cerca de 750 espectadores o sea, lo de Twitch es una puta locura, estáis ahí, ya estamos casi en 10.000, brutal pero bueno, como resumen rápido, despedimos la temporada con una derrota en el Molinón y os añado un dato, la peor clasificación histórica en la historia del Sporting fue quedar decimoterceros en segunda división y este año hemos vuelto a conseguirlo, o sea que ¡pum! ¡pum! para que luego digáis, no, 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 porque el Sporting no hace nada ¡pum! viviendo fucking historia, podrás contárselo a tus nietos el día que levantaron el título de Liga El Huesca en el Molinón nosotros igualamos nuestro peor récord personal como equipo ¡vamos, hostia! ¡come on! ¡come on, joder! ¡come on, Fernández! ¡vamos ahí! récord, sácame la campaña de abonos, que me piquen los billetes en el bolsillo ya necesito a renovar, pero ya bueno, pues nada, pues nada, que queréis que os diga el gol sí que lo vi, bueno, una comedia de defensa mariño, por lo que decía en la radio Luis Edu, que lo teníamos pinchado paró, pues no sé, por lo visto el partido pudo ser fácil un 0-3, 0-4, 0-5 y nosotros, pues no, es que no dijo que tuviésemos ninguna ocasión así clara ni nada o sea que, yo os digo que yo el partido ni lo vi y no pasó pena por no haberlo hecho, de verdad, de corazón por otra parte, enhorabuena al Huesca por ser campeones de liga, también a los que entráis en playoff, que podáis pues disfrutar un poco más de la competición, ya sabéis que tenemos al seazo Depor, fue en la brada hay un vídeo que voy a hacer exclusivo para esto, ¿vale? por eso ahora no lo menciono mucho, habrá un vídeo hablando de eso exclusivamente pero, sé cuál sea la historia, el Depor es equipo de segunda B, de putos locos y el Numancia, Numancia todavía, bueno, tenía su tal, pero es que el Depor sin jugar segunda B un penalti de gilipollas de un jugador del Cádiz Marcol Albacete envía al Depor a segunda B hablando a corto plazo no hablo de toda la liga, lógicamente si hubiesen ganado dos partidos más no estaban en segunda B, pero hablo de lo que sucedió hoy un penalti de tontos por otra parte, bueno, no escucha Jukic quiero escucharlo después supongo que Jukic, pues ya se habrá despedido no va a seguir, sabéis que llega Gallego, que estuvo en el español ahora empezaremos con otra serie de vídeos pues de fichajes, de rumores de entrenadores, de todo lo que vaya aconteciendo, presentación de camiseta campaña de abonos, todo lo que pueda salir iremos hablando de ello aquí en el canal y ahora mismo, pues bueno, supongo que hoy sería el último partido de Jukic sería el último partido de Molinero el de Damián, de Carmona de, bueno, pues de Yuca de Álvaro Vázquez de muchos jugadores que nos seguirán en la próxima temporada y de algunos que no nos esperemos por ejemplo, Mariño yo creo que Mariño también saldrá pero bueno, hoy hablaremos de ello en otros vídeos ¿vale? no quiero ahora centrarme en eso temporada para olvidar temporada de mierda temporada en la cual yo empecé motivadísimo con toda la historia de lo de la serie y demás no pude ni siquiera acabar la serie de los viajes o sea, no puede salir nada peor o sea, toda la temporada tomar por culo bueno, sí, sí que podía haber salido podemos haber bajado, ¿sabes? que era ya para ya tomar por culo pero bueno así que nada tampoco me voy a extender mucho más porque no habiendo visto el partido es tontería que yo me pongo aquí a criticar cómo jugó, cómo no jugó como tal, como cual simplemente pues eso deciros que ahora pues entramos en otro tema de vídeos y que bueno pues que esto ahora empieza ya desde hoy ya empieza la 2021 toca ver que preparen aquí los colegas de la casino a ver con qué nos sorprenden verás tú que ya estoy nerviosísimo ya pensándolo ¿Quieres decir algo? ¿A la cámara? ¿Dónde la he instalado con temas? Ah, vale intervención, intervención ¿A qué ir? No, no lo veo Bueno, se acabó la temporada la ciaga del Sporting esperemos que no nos pase lo que pasó al Deportivo o lo que va a pasar allá al Deportivo de la Coruña nosotros cada vez estamos más cerca de segunda vez que de... que de primera que de primera a este paso y bueno a ver qué nos arma Rich esta... nada más que a Rich y el Consejo de Administración del Sporting yo te estoy diciendo ya que tenerlo supurado a renovar ya Pues... yo creo que me van a acabar echando desahucios del Sporting pero bueno Mariscal tira la toalla No, lo que pasa es que como tengo que llevar y traer en coche porque no sabes ni pues entonces no me quedará más remedio Bueno chicos Disfrutar del... del verano y con mucho cuidado hay que cuidarse Venga, hasta la próxima temporada Ahí está Parables del Mariscal que si yo que sois fans pues eso con lo que dice el Mariscal palabra de Dios dejamos el vídeo un abrazo a todos números uno y un like por aquí por el señor y nada pues que seguimos seguimos con más vídeos y con más historias ¡Hala! Hasta luego temporada hasta luego adiós adiós temporada y campeón se han molido hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!